Comenzamos el primer bloque de esta edición de Panorama Informativo, dando a conocer la situación de reclamo de vecinos por más seguridad en nuestra localidad. En este marco, hoy por la mañana, el comisario Héctor Araujo brindó una estadística que maneja la policía en relación a los distintos delitos que se concretan en nuestra localidad. En lo que va del año, desde enero a la fecha, se concretaron 199 delitos contra la propiedad. Indicó Araujo que muchos de ellos fueron resueltos. Esta situación ha merecido una distinción por parte de las autoridades superiores de la Policía de Misiones porque consideraron que se está realizando un buen trabajo. Sobre este tema, para tener más profundidad acerca de lo que indica la policía, dialogamos con el comisario Héctor Araujo. Sí, efectivamente. Nosotros llevamos un registro en un libro de los hechos denunciados, esclarecidos y no esclarecidos. Año tras año, ¿no es cierto?, se hace una estadística comparativa. En este caso, nosotros habíamos elaborado una del año 2012, 2013, 2014, donde acorde al índice que manejamos, estamos por debajo de la cantidad de hechos que ocurrieron en años anteriores y un nivel de esclarecimiento por ahí superior a otras dependencias de otras localidades, ¿no es cierto? También tenemos el monitoreo de la unidad regional y la jefatura de policía en el porcentaje de los hechos esclarecidos y también nos han transmitido esto de que estamos con un porcentaje muy alto de esclarecimiento de hechos, que estamos haciendo bien las cosas, que estamos trabajando bien. Y lo que sí hago hincapié en que en el transcurso de este año por ahí aumentaron los hechos contra las personas, hechos más violentos con el uso de arma, tanto blanca como de fuego, y los hechos de amenaza. Una cifra récord tuvimos en el mes de octubre, donde ocurrieron 15 hechos contra las personas relacionados a amenazas y lesiones, en algunos casos de gravedad que han trascendido públicamente, ¿no es cierto? Y que en la actualidad todavía tenemos algunos prófugos en esas causas, si bien los hechos están prácticamente esclarecidos, pero estas personas están con pedido de captura. A raíz de cada denuncia que el ciudadano realiza, nosotros realizamos una consulta al juzgado interviniente, se instruye una causa judicial y la misma es elevada al juzgado de instrucción una vez cumplidos todos los pasos procesales. Si bien por ahí alguien quiere realizar alguna consulta en su expediente, puede recurrir acá a la comisaría y le vamos a entregar el número de expediente con el que fue elevado al juzgado y podrá revisar, ¿no es cierto?, la causa en qué estado se encuentra. Nosotros todos los hechos que ocurren son consultados al juzgado en turno y cumplimos las directivas, ¿no es cierto?, emanadas por el juzgado en turno. Bueno, desde enero hasta la fecha del corriente año tenemos registrados 199 hechos contra la propiedad, de los cuales 96 esclarecidos, mientras que hechos contra las personas tuvimos un total de 84. También sabemos de que por ahí hay mucha gente que no denuncia delitos menores, ¿no es cierto?, por ahí la sustracción de una zapatilla, de una prenda de vestir, esto lo tenemos conocimiento en razón de que acá en la dependencia actualmente tenemos varios elementos que fueron incautados en horarios nocturnos por patrullajes realizados por personal de la dependencia, algunas personas se han dado la fuga y han enrojado algunos elementos y los mismos fueron secuestrados en razón de hallarse por ahí en actitud sospechosa las personas y no justificar el bien. Estos elementos están acá en la dependencia y aún no se ha presentado nadie a radicar la denuncia correspondiente. Por eso por ahí tenemos conocimiento de que hay personas que ciertos hechos por ahí contra la propiedad no denuncian, en un mínimo porcentaje, pero sí ocurre.